Felices estaban las personas que habían esperado por un periodo de dos años que se hiciera efectiva la entrega de sus departamentos que se habían adjudicado y que se ubica en el camino a las pesqueras. En el hall central del Shopping Center del Pacífico, el director del Departamento de Obras Municipales, Francisco Zuleta, con carpeta en mano, les entregó la noticia. Hoy día a nueve se vence el plazo de todos los antecedentes administrativos y legales que teníamos para poder dar la recepción final. Hicimos las visitas, hicimos las notificaciones, seguimos al pie de la leche a la ley para poderle dar a la gente su casa propia. Esa es la idea. Ahora a ellos se les entrega algún tipo de documento. Le vamos a pasar una fotocopia, una copia del documento original que es la recepción final de las edificaciones de arriba y que dice que está todo en regla después de haber pasado toda esta teleserie que se tuvo. Ahora, ellos con ese documento, aunque sea fotocopia, ¿ellos tienen que tramitar en el Servio los pasos siguientes? El Servio ya está coordinado con Servio. Se coordinó, creo que mañana ellos le hacen la entrega formal de los departamentos. Con la fotocopia de la recepción final deben presentarse en terrenos donde el Servio hará entrega oficial de sus departamentos tan alienados. La noticia a nosotros se los significa dando gracias a don Francisco Mesa, a don Francisco Zuleta que se ha portado muy bien, más la Contraloría que hicieron el apuro de todo esto y gracias y que también a todos nuestros postulantes que tuvieron paciencia para esperar y ver bien lo que estábamos haciendo. ¿Cuánto tiempo tuvieron que esperar? Nosotros estamos esperando desde que ya van a ser prácticamente dos años. Yo he vivido todo con mi mamá, como ella es la presidenta, entonces igual es súper importante y la verdad es que igual me emociona harto porque ver a mi mamacito es una emoción grande. Es un logro alcanzado después de tanta lucha, después de tantas dificultades que tuvimos con nuestros departamentos. Por fin esto significa que nosotros nos podemos ir a vivir tranquilos. Mañana, si Dios quiere, en la mañana vamos a recibir nuestros departamentos. A partir de las 10 de la mañana, Servio nos va a hacer entrega de nuestro departamento que hemos esperado años, años. Todo empezó a suscitarse cuando el arquitecto de la obra se quedó con toda la documentación de los trabajos realizados, impidiendo que la Dirección de Obras Municipales pudiera fiscalizar en terreno los trabajos efectuados para posteriormente entregar el visto bueno a la recepción final, lo que sucedió recientemente. Esta fue una experiencia que los pobladores no olvidarán jamás, tanto esperar para contar con el sueño del departamento propio.